muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y esto es el reporte mensual de noviembre y diciembre del año pasado de star citizen antes de empezar recordaros que este vídeo vamos a introducir algunas imágenes y un fragmento del propio reporte mensual pero el resto del vídeo no va a tener que ver con lo que vayamos narrando por lo que podéis tomarlo como si de un podcast se tratase y bueno ahora sí que sí empecemos con el vídeo volvamos a empezar con el equipo de inteligencia artificial en general no este equipo comenzó en noviembre exponiendo digamos un apoyo a los rasgos de carácter en el editor de habilidades y rasgos esto les permite configurar rasgos de carácter que influyen en el cálculo de las habilidades de la sección de comportamiento dentro de lo que es un npc no estamos hablando de inteligencia artificial este equipo también ha trabajado en implementar un nuevo modo de subsunción para la selección de tácticas que van a utilizar los npc con este método los npc van a poder construir tácticas de combate como si se tratase de una subactividad y esto que a priori no se entiende muy bien significa que es una gran mejora ya que ahora el equipo no tiene que cambiar de subactividades por lo que el personaje puede mantenerse en un contexto de lo que está tratando de hacer este equipo también ha añadido información a lo que se conoce como range event dispatcher component bueno se podría traducir algo así como componente despachador de eventos a distancia bueno en cualquier caso esto le permite al equipo depurar mejor los eventos relacionados con la percepción la distancia y las direcciones gracias a más información en pantalla también introdujeron una variable de emisión de receptor de eventos de alcance o range even receiver la velocidad de movimiento de los npc se ha actualizado en subsunción para poder usar el tipo de variable y movement speed esta es simplemente una enumeración global que permite al equipo pasar correctamente los valores de velocidad de movimiento dentro de las funciones esto mejora la solidez del código y la lógica al mismo tiempo que ofrece una mejor coherencia de los datos este equipo también ha hecho arreglos en el nav mesh dentro de la cuadrícula de física este equipo también ha trabajado en solucionar algunos problemas con el sistema nav mesh dentro de la cuadrícula de físicas donde ésta no notificaba la malla cuando se generaba un object container este equipo también ha trabajado en agregar soporte para estructuras jerárquicas en el gráfico maestro de su insunción junto con la posibilidad de que las funciones se apliquen a diferentes estados y qué significa esto pues que ahora es más fácil configurar el gráfico maestro y también ampliar las funcionalidades básicas para describir mejor cuando se pueden seleccionar los estados este equipo también dio soporte en optimizar limpiar y corregir errores para el lanzamiento de la 312 pasamos ahora el equipo de inteligencia artificial pero del lado del combate de los personajes este equipo uno de los principales enfoques fue continuar con el desarrollo de las esquivas enemigas estas iban a incluir un desarrollo de la funcionalidad para permitir a estos npcs girar la dirección de su cuerpo hacia el objetivo durante las acciones de esquiva este equipo también introdujo lo conocido como hearing filter areas lo que viene siendo zonas de filtrado por audición donde bueno la percepción de audio de los npcs está limitada por los estímulos del entorno este sistema ayudará a los diseñadores a mejorar los escenarios y definir unas burbujas de acción se agregó también un nuevo clip de procedimiento para controlar los modos de disparo de las armas mientras también se reproducen animaciones específicas específicamente para el comportamiento de combate de la inteligencia artificial humana se introdujeron varias mejoras y ajustes por ejemplo el equipo adaptó varios comportamientos para utilizar la nueva tecnología de selección de tácticas esto requirió algunas condiciones de comportamiento pero en última instancia ayudará a que el equipo pueda integrar más rápido en nuevas tácticas en cuanto a los errores se solucionó un problema que impedía que los npcs volvieran a sus actividades anteriores cuando se eliminaban los objetivos y no había otras amenazas también se rectificaron los problemas con los npcs que reaccionaban lentamente a los eventos de percepción creados por npcs amigos que ya estaban en combate pasamos ahora a hablar de la inteligencia artificial por parte del equipo de naves este equipo de inteligencia artificial de naves comenzó en noviembre con la introducción de una nueva asignación para permitir que las naves de inteligencia artificial usen una ranura diseñada para atracar en la bahía de una estación espacial y este bueno es el primer paso para la implementación completa del docking no del acoplamiento que bueno actualmente crea la interfaz necesaria para que los diseñadores controlen la solicitud y permitan que los npcs simulen esta operación de docking también se han hecho avances en la conciencia de vuelo de la nube de gas comenzando con una mejor generalización del ayudante del muestreador ambiental lo que viene siendo environment sampler que esto básicamente lo que va a hacer es a una entidad consultar información sobre la nube de gas o la nube física que tenga delante el código de prevención de colisiones de vehículos se extendió para usar el nuevo código de muestreo de entorno lo que va a permitir que el sistema notifique el comportamiento de subsunción cuando una nave espacial cruza los límites de los volúmenes como por ejemplo atmósferas o nubes de gas se resolvieron también los problemas con las naves de inteligencia artificial que realizaban una asignación de defender a un objetivo lo que provocó que los npcs no se dieran cuenta de que el objetivo que se suponía que debían de defender había sido destruido y condujo a un comportamiento de vuelo errático la gestión de los dispositivos de aplicación cuántica se modificaron por lo que ahora todos los pilotos de inteligencia artificial que vuelan en naves equipadas con este sistema lo habilitarán y deshabilitarán correctamente también agregaron el flujo de viaje cuántico lo que es el quantum travel para la inteligencia artificial en un contexto multijugador esto va a permitir a estas naves de inteligencia artificial que no tienen combustible suficiente para un quantum travel exitoso que abandonen dicha situación el valor de la habilidad de disciplina de fuego se ha agregado a los pilotos de inteligencia artificial para definir cuándo quieren que usen láseres o bien armas balísticas mientras que también se agregaron comportamientos bien agresivos cobardes imprudentes resentidos etcétera no todo esto para abrir a los pilotos a diferentes maniobras según sus habilidades sin abandonar todavía el apartado de inteligencia artificial damos paso a la inteligencia artificial de la parte social pues bien la ia social terminó la primera interacción de trabajo dando a los npcs el conocimiento correcto de cómo usar y atravesar puertas no algo tan sencillo y tonto como esto pues mira han estado trabajando los npcs ahora pueden activar una lógica personalizada cuando viajan a través de enlaces de navegación específicos asociados a diferentes elementos usables esta característica incluye cosas tales como esperar mientras recorre una puerta automática que se abre o se cierra para darle un aspecto más natural una nueva variable de su insunción de estado de puerta ahora puede exponer los diferentes valores que tiene una puerta para su estado de apertura de modo que puedan verificar si una puerta también requiere apertura manual o no dentro de todo esto se extiende el sistema de movimiento el cual pues también se ha ampliado para poder pausar el recorrido cuando sea necesario y actualizar todas las puertas y que se utilice el tipo de usable adecuado que ofrece esta funcionalidad de canal de uso transversal todo esto dentro del sistema de navigation link en el lado utilizable o usable el equipo corrigió la adicción y eliminación de etiquetas de entidad según el canal de uso anteriormente se manejaban incorrectamente al ingresar un usable por lo que los comportamientos solicitaban un canal de uso diferente que el mismo espacio de uso esto estaba provocando que los ingenieros estableciesen etiquetas incorrectas al usar los paneles de pared superior e inferior por lo que la lógica adecuada para inspeccionar los paneles correcto no se activaba también se agregaron etiquetas de ranuras de alineación dentro de las entidades utilizables para permitir que el equipo busque correctamente estos elementos usables cuando estas ranuras de alineación estaban etiquetadas de una manera específica parece todo esto un poco lioso también comenzaron a implementar asignaciones específicas en el trabajo por ejemplo la solicitud para realizar el mantenimiento de un panel de pared específico esto puede ser usado por los diseñadores para crear una experiencia específica pero también en el futuro por los jugadores para poder solicitar que un npc contratado opere de una manera específica y esto bueno pues es una funcionalidad bastante interesante habrá que ver en un futuro como jugadores como implementan esta funcionalidad y cómo podemos acceder a ella y dar órdenes diferentes está curioso pasamos ahora a hablar del equipo de animación poco se dice de este equipo salvo que pasaron los últimos meses de 2020 trabajando en las animaciones faciales las cuales estaban siendo desarrolladas para un conjunto de personajes del universo persistente estos animadores corporales trabajaron también en diagramas de flujo para variaciones de ejercicios incluidos por ejemplo la yoga el levantamiento de pesas también junto con los movimientos de máquinas expendedoras y juegos arcade pasamos ahora a hablar del equipo de arte de personajes durante noviembre y diciembre estos artistas conceptuales trabajaron en las imágenes de tres conjuntos de armaduras que se iban a lanzar más adelante en 2021 los artistas conceptuales pasaron los dos últimos meses del año explorando visualmente el sistema pairo textualmente nos dicen hemos estado produciendo grandes ideas y estamos emocionados de poner los activos de pairo en el pipeline y punto bueno los modeladores y artistas técnicos se centraron en sus próximos objetivos del primer y segundo trimestre de 2021 incluida la ropa para las cubiertas de las refinerías para ayudar a los personajes a sentir pues más adaptado al entorno para el segundo trimestre de 2021 el equipo trabajó en crear un conjunto de ropa civil para horizon junto con otras criaturas de menor importancia y ojo porque dicen criaturas para ayudar a llenar este espacio de vida cuando dicen criaturas yo supongo que serán npcs de relleno básicamente ok no no especulemos bueno pasemos ahora a hablar del equipo de arte pero en cuanto al medio ambiente las diversas ramas de este equipo de medio ambiente se centraron en entregar contenido para la alfa 312 durante noviembre y diciembre el equipo modular completo las últimas variables de track stop que agregaron cubiertas de refinería dentro de las cinco ubicaciones de los puntos de la gran existente y que son los cinco puntos de la gran pues son estos cinco puntos que tenéis en esta imagen se trata de las únicas cinco ubicaciones posibles para tener un pequeño objeto que esté afectado solamente por la gravedad y que aparentemente se muestre estacionario respecto a los otros dos objetos que cogen te lo sueltan así a palo seco dentro de un reporte mensual como si fuéramos físicos y entendiéramos de todo esto bueno estas estaciones también se actualizaron externamente para reflejar el tema industrial que traen las refinerías uno de los cambios visuales más significativos en los puntos de la gran es que se han incluido nubes de gas volumétricas también este equipo ha estado trabajando en emocionantes contenidos de emisiones que están relacionadas con eventos incluidas nuevas variantes de puntos de interés existentes basadas en el espacio con imágenes mejoradas y dinamismo el equipo de las zonas de aterrizaje completaron el trabajo en los pasillos de la internacional aerospace expo de 2950 vamos la expuesta anterior pasada que tuvimos junto con tareas más pequeñas como por ejemplo ayudar a implementar los nuevos paneles de ascensores el desarrollo continuó en horizon con la mayoría de las plataformas pasando por grey box a la fase final de arte se ha estado trabajando en el diseño la modularidad y la experiencia de vuelo de las plataformas de habitabilidad mientras se exploraron el desgaste de las superficies y las calcomanías de información para las plataformas industriales lorville también se modificó ligeramente para la alfa 3.12 lo que hicieron es que el new deal estuviese cubierto para dar paso a áreas restringidas menos intrusivas las áreas restringidas tanto en área de 18 como en lorville también se redujeron y simplificaron para una mejor experiencia de vuelo el equipo de planetas también aprovechó para darle un repasillo a los planetas y lunas del sistema stanton para usar plenamente las mejoras técnicas de planetas introducidas durante todo el año también implementaron las mejoras establecidas durante el trabajo en curso en pyro para planetas y activos orgánicos esto continuará en la alfa 3.13 que debería de mejorar la mayor parte en comparación con el lanzamiento original de la tecnología planetaria v4 junto con el nuevo contenido se hizo un gran esfuerzo para corregir y eliminar la acumulación de errores que llevaron a que este número de errores se redujesen drásticamente continuamos con el equipo de arte pero de la parte de las naves este equipo con sede en eeuu completó la crusader mercury a tiempo para la expo lo que implicó finalizar los niveles de detalles arreglar todos los paneles de la interfaz de usuario limpiar el área de carga pulir la cabina y todas las tareas de preparación de lanzamiento el equipo de arte técnico de naves o de vehículos estuvo trabajando en un puñado de naves incluida la javelin que recibió ajustes de efectos especiales la torreta lateral y el nivel de detalle la crusader mercury fue también apoyada con puntos rígidos los hard point pivotes y trenes de aterrizaje también marcaron tareas para el tren de aterrizaje de la origin de la serie 100 hicieron pequeñas actualizaciones a la serie de la catlas y también arreglaron varios errores de la cámara de la cabina el equipo de reino unido comenzó a agregar los toques finales de la crusader hércules completando la iluminación en todo momento en diciembre se vio el puente y las áreas de ingeniería pulidas y entregadas también al resto de equipos en diciembre también la experia talon pudo volar con el trabajo final del nivel de detalle la corrección de errores y las tareas de pulido realizadas en las semanas previas un vehículo lo que aún no ha sido anunciado ojito también alcanzó las etapas finales de la fase gray box con el puente y el baño pasando por el arte final la gladius recibió bahías de componentes exteriores y la redimer entró en la fase de white box mientras que se crearon nuevos tintes y naves holográficas para la expo este equipo de arte hace de todo y vamos ahora a la parte de armas y es que este equipo de parte de armas apoyó al rayo tractor como herramienta múltiple y completó el arte para el rifle de francotirador bearing fs 9 lmg y la gemini a 03 la mayor parte del arte y el aparejo también se finalizó con la pistola mecánica curlife ya sabéis esta pistola curativa la preproducción comenzó en el rifle de electrones bolt parallax mientras que se completó el pase final de arte para la ballesta esta ballesta tan guapa y que tanto me gustó el día que la vi aunque bueno esto es a criterio personal no también se ha llevado a cabo un pase de arte sobre nuevos accesorios de armas como podrían ser miras holográficas y compensadores en cuanto a las armas de las naves se ha creado un proyectil para el cañón riel de la idris con el que bueno están experimentando actualmente qué efectos especiales ponerle el trabajo comenzó con una bomba al estilo moham ya sabéis madre de todas las bombas y también se pulieron algunos activos de misiles existentes el equipo de arte de armas también pasó un tiempo el último trimestre apoyando el trabajo del actor fisher dentro de lo que son las armas montadas actor fisher no características del actor esto implicó la creación de un prototipo de una plataforma de arma fija capaz de aceptar varios cañones de naves de tamaño 1 y nos vamos ahora al equipo de audio que justo al frente de las naves el equipo trabajó en la recién salida nomad y xperia talón creando efectos sonoros a medida tanto para los propulsores como las partes móviles e incluso el ambiente interior también buscaron mejorar la experiencia general de audio de la cabina a través de una retroalimentación de la computadora de las naves aparte de las naves terminaron también los efectos sonoros de lo que hemos hablado anteriormente es decir el rayo tractor y las nuevas armas mencionadas tanto la lmg como el rifle de francotirador el trabajo también continuó en la carga volátil y se realizó un esfuerzo significativo en varios remolques incluido como no el crusader mercury un nuevo diseño de sonidos junior fue recibido en el equipo que comenzó a mejorar los sonidos de las naves estrelladas y abandonadas para su lanzamiento futuro pasamos ahora a hablar de los servicios backend y de red durante noviembre y diciembre el equipo de backend se centró en la optimización y la estabilidad persistente del servicio pudieron aumentar enormemente el rendimiento del servicio variable las cargas y el servicio de caché que iban a hacer de persistencia principal la estabilidad del backend aumentó enormemente superando el rendimiento y la confiabilidad de las versiones anteriores el código de red de bajo nivel se actualizó para mejorar el rendimiento la escalabilidad y la solidez también se completaron varias correcciones y optimizaciones de servicios de transacciones los alquileres y el procesador de derechos finalmente comenzaron las pruebas internas de los servicios del súper pkc y hay caché que bueno se implementarán este año supuestamente pasamos ahora a hablar del equipo de comunidad y es que este equipo comenzó en noviembre a anunciar la ilani addison como la nueva emperadora de la ue fue votado ya sabéis por toda la comunidad y finalmente va a determinar el futuro del verso todo esto va a tener un impacto en el lore como ya sabéis también para celebrar el lanzamiento de la aero space expo del 2050 el equipo publicó una infografía y un enlace de comunicación con el programa free flight para así ayudar a los visitantes a prepararse para el principal evento también se publicó una sección de preguntas frecuentes para poder responder pues a las dudas más urgentes de la comunidad durante el evento el equipo desafío a la comunidad a realizar capturas de pantallas que encapsularán a cada uno de los fabricantes y seleccionar un ganador cada uno de estos días de la expo también este equipo anunció y reveló las skin best in show de las naves ambilcarra que valkyrie eclipse y la catlas en diciembre este equipo también apoyó al lanzamiento de la alfa 3.12 e iniciaron la celebración de luminaria organizando varios concursos que premiaron a los ganadores con naves el toby eye tracker y auriculares personalizados de la talon astro gaming a 40 introdujeron la iniciativa del sistema de referidos para que te pudiesen dar una dragonfly tanto a ti como a tu amigo que pudieras reclutar el año se cerró con una gran actualización en el roadmap que contiene una gran cantidad de información nueva y que además ahora incluye la primera versión del progres tracker el resumen de este roadmap de diciembre explica en detalle la última actualización pasamos ahora a hablar del equipo del motor gráfico el equipo de física trabajó en optimizaciones durante noviembre y diciembre esto incluyó un método mejorado de pre-fisicalización para partes de terreno planetario para su uso en controles de colisión y mejoras para la cola de eventos se presentó el primer borrador de propagación de ondas de choque fisicalizadas y también se agregaron cuadrículas de física en forma de caja y resistencia de bala se mejoró el soporte sdf y también se continuó trabajando en la deformación del cuerpo blando la iniciativa vulcan continuó con optimizaciones y refactorizaciones de código de renderizado de alto nivel por ejemplo se simplificó y optimizó la forma en la que cargan las constantes de material en la gpu también comenzaron una refactorización más grande del sistema backend para lo que es la caché del shader por el lado de los gráficos entregaron varias correcciones para la profundidad de campo el shader del cabello recibió varias mejoras no las vamos a enumerar se agregó también la aproximación del doble lóbulo para el shader de la piel y el sombreador shader de los ojos que el cual también recibió un par de mejoras y bueno ahora pasamos a hablar de algo muy interesante que es que para la representación de la atmósfera planetaria se ha dedicado tiempo a la representación volumétrica de nubes por fin no se implementó el borrador inicial y el trabajo sobre los shaders volumétricos de estas nubes los cuales se han avanzado mucho el trabajo va a comenzar con mejoras en las configuraciones de nubes localizadas y todos estos esfuerzos van a conducir en última instancia a una representación de nubes volumétricas a escala planetarias pinta bien verdad que sí por otro lado el equipo de core engine repartió sus esfuerzos en un par de tareas en primer lugar se completaron una gran cantidad de correcciones de errores y mejoras como por ejemplo la transmisión de mallas para áreas visuales animadas y la capacidad de agregar áreas visuales a las juntas cga también se implementaron varias optimizaciones en los sistemas de entidad y zona junto con actualizaciones en los componentes utilizando la telemetría del universo persistente y del pte o el equipo de core engine pues continuó su investigación en curso sobre el uso de la memoria esto llevó a que el sistema de localización y asignación de memoria en todo el motor pues básicamente se refactorizase y mejorase sustancialmente todo ello proporcionará un aumento de rendimiento adicional a los servidores el dgs de linux se cambió a un ejecutable monolítico para permitir que el compilador genere un mejor código y se agregó una prueba de esfuerzo para la transmisión dentro del container del object container por último se habilitó la compatibilidad con c plus plus 14 para la totalidad del editor cliente servidor y los proyectos de herramientas relevantes bueno y dejando atrás este tostón técnico del motor pasamos ahora a las características del gameplay este equipo con sede en eeuu comenzó en diciembre solucionando errores críticos y puliendo las salas de exposiciones de la expo una vez que el evento se puso en marcha volvieron a centrar su atención en trabajar en las características del parche continuó su trabajo en las actualizaciones del sistema de reputación que se implementó con una capacidad limitada en la 3.12 las funciones de juego actuales continuarán transformándose para aprovechar aún más esta nueva funcionalidad también se lanzó una nueva aplicación del movilás para el sistema de reputación conocido internamente como el rep text permitirá a los jugadores comprobar sus afinidades y reputaciones con organizaciones y contactos junto con su notoriedad los jugadores podrán seguir su carrera y progreso dentro de las organizaciones y ver descripciones tradiciones miembros clave e información importante la sección de notoriedad permitirá a los jugadores monitorear su reputación y ver todas sus ventajas actualmente activas e interesante pasamos ahora a hablar de las características de los vehículos este equipo de vehicle feature pues mejoró enormemente el seguimiento del ifcs que van a utilizar las naves de inteligencia artificial esto condujo a mejoras en la forma en la que las naves vuelan entre sí lo cual es útil para funciones como vuelo en formación y comportamientos de seguimiento sobre la base de trabajo del código del ifcs del mes pasado los misiles se convirtieron para usar este sistema patentado que brindara un comportamiento de vuelo más confiable y sintonizable también se ha trabajado en el flujo de acoplamiento general lo que solucionó los problemas de colisión de flujo y se pulió la experiencia en general también agregaron nuevas funcionalidades como acoplamiento automático y aterrizaje unificados para una experiencia más familiar parte de la tecnología de adjuntos subyacentes se repitió en gran medida para mejorar su confiabilidad y ayudar al equipo a lidiar mejor la persistencia durante diciembre la atención se centró en las correcciones de errores y la compatibilidad con la versión alfa 3.12 esto implicó arreglos para los sistemas de seguimiento previamente reelaborados áreas restringidas y varias áreas del código del vehículo se desarrolló aún más el acoplamiento de una nave a una estación cuando se implemente los jugadores deberían poder solicitar permiso al controlador aéreo al atc antes de que el muelle se extienda correctamente sin embargo varias áreas de acoplamiento aún necesitan atención como por ejemplo la configuración de naves atracadas como por ejemplo la merlin dentro de la constellation en el mva también progresaron con las imágenes del hub de la x y continuaron implementando elementos y explorando nuevas características tanto para las imágenes como para la funcionalidad pasamos ahora a hablar del equipo de gráficos hacia finales de 2020 el equipo de gráficos se centró en mejorar la estabilidad y corregir errores para esta alfa 3.12 incluida la solución de un patrón detrás de tramado visible cuando el sol estaba oscurecido por una nube de gas también solucionaron un problema que causaba que las nubes de gas y las partículas se engancharán dentro de las naves espaciales al mejorar los sistemas volumétricos y de eliminación de partículas también se solucionaron varios otros errores incluidos unas sombras que aparecían y unas exposiciones de la cámara demasiado brillantes cuando un planeta entraba dentro del flujo de un quantum travel pasamos ahora a hablar del equipo de iluminación y es que este equipo pasó la mayor parte de noviembre y diciembre apoyando a esta expo y también a la 3.12 con esta expo teniendo lugar en un entorno completamente nuevo tuvieron que adoptar un enfoque similar al utilizar las antiguas salas de exposiciones y aplicarlo al estilo de arte nuevo y más limpio también aprovecharon la oportunidad para agregar espacios más oscuros y luces claves creativas para digamos crear un contraste y variedad para esta 3.12 también se vio la liberación de nubes de gas con el objetivo de que la iluminación evite que se sientan demasiado volátiles o bien hostiles el objetivo era hacerlas sentir más maravillosas y al mismo tiempo que combinaran con el esquema de colores del sistema estanto las cubiertas de refinería pues iban a requerir el enfoque opuesto estos lugares deberían parecer cálidos e incómodos lo que permitió al equipo aumentar la atmósfera y las superficies de exposición con fuentes de luz brillantes por último como en cualquier lanzamiento de parche el equipo corrigió errores e hizo optimizaciones actualmente están convirtiendo ubicaciones más antiguas al nuevo sistema de mapa de cubos en tiempo de ejecución para así liberar espacio en el disco y mejorar la precisión de los reflejos y de la luz ambiental pasando al equipo de narrativa este equipo tuvo un comienzo emocionante con el anuncio de la Ianni Addison la cual bueno ya sabéis que será la nueva próxima emperadora de la UEE una gran cantidad de la comunidad votó y Addison se llevó casi el 46 por ciento de los votos con el señor Jax regresando a la pantalla para la expo se aprovechó para crear un puñado de guiones documentos de ubicación y grabaciones de anuncio al igual que otros equipos el equipo de narrativa comenzó la planificación para la preproducción de 2021 esto incluyó la generación de propuestas para las necesidades de los personajes del universo persistente junto con los pickups de squadron 42 también trabajaron a través de las solicitudes de los equipos ascendentes durante los próximos dos trimestres y discutieron los eventos de la misión en el juego actualmente en desarrollo en el mes de diciembre el equipo de medio ambiente hizo progresos con Horizon y estuvieron a la espera de otros sistemas estelares esto llevó a la creación de un número significativo de documentos de ubicaciones que incluyen los detalles de los habitantes la flora y la fauna de Pyro el equipo incluso comenzó a intercambiar ideas sobre los puntos de interés del sistema Nyx para adelantarse a lo programado el último vídeo que subimos a el hangar se trata del sistema Nyx por si queréis saber más sobre dicho sistema el equipo de narrativas también se ha reunido con el equipo de actores para crear una explicación de la historia de esta mecánica de reaparición la cual se discutió en un episodio de octubre del calling all devs pasamos ahora a la relación entre jugadores y es que el equipo encargado de esto con sede en eeuu y reino unido también pues ha apoyado a la expo a luminaria y a todas las publicaciones del alfa 3.12 en 2020 vio un 40% más de incremento en sus tareas que en respecto a las de 2019 por lo que este equipo se mantuvo bastante ocupado también ampliaron el servicio a 7 días a la semana y comenzaron a contratar personal en reino unido para apoyar a la base de patrocinadores en constante crecimiento pasamos a hablar ahora del equipo de props y es que este equipo cerró 2020 trabajando con el equipo social de inteligencia artificial en los paneles de las paredes crearon la geometría de la plantilla para el propio panel de pared y el componente y subcomponente que funciona con la nueva captura de rendimiento se requirió ajustar para obtener una métrica que permita que tanto los jugadores masculinos como femeninos alcancen los subcomponentes en el panel superior debido a su altura también se necesitó una pequeña cantidad de reelaboración de los interiores de los componentes compartidos debido precisamente a estos cambios este equipo trabajó en el sistema de locomoción cooperativo específicamente el empujar y tirar del carro esto implicó establecer métricas sólidas para los carros junto con superar los obstáculos técnicos para las interacciones y los movimientos de las ruedas en los próximos meses adaptarán la biblioteca de carros existentes de esta nueva configuración el equipo de props creó nuevos paneles de ascensores independientes para ubicaciones de alta y baja tecnología esto implicó una nueva métrica adaptada de la métrica de la consola existente finalmente se completaron las tareas para un próximo evento en el juego que requirió accesorios de visión personalizados pasamos ahora a hablar del equipo de calidad y es que este equipo terminó el año probando las naves las características de la 312 incluidas la crusader mercury el refinado de productos básicos y el rayo tractor en primera persona los eventos festivos de 2020 también se probaron y se crearon estrategias para el contenido que llegará en 2021 pasamos ahora a hablar del equipo de animación técnica en el periodo previo al periodo de vacaciones este equipo se preparó para una gran actualización de los equipos faciales esto consistió en una revisión completa de todos los activos faciales para permitir que varias iniciativas a largo plazo se fusionaran a principios de 2021 había muchos activos para actualizar y muchos que requerían una mano cuidadosa y la debida diligencia para garantizar la compatibilidad continua de del pipeline bueno pasamos ahora hablar del equipo de turbulent que ya sabéis que ahora están en montreal ahí en canadá bueno pues este equipo tiene ya listos 12 sistemas diferentes ya terminados bueno sabéis que es broma que es mentira que ni de broma este equipo en noviembre lanzó en las recientes mejoras de arquitectura incluido el servicio de rastreo estaría bien en lo de los 12 sistemas pero no lo siento ha sido broma también mejoraron la canalización de informes de errores actualizaron el sentry el panic para mejorar la capacidad de búsqueda y también el rendimiento se iniciaron un par de proyectos nuevos incluido el sistema push y el administrador de bloqueos distribuidos el sistema push permitirá al equipo enviar notificaciones push directas a través de clientes específicos y transmitir mensajes a todos los bloqueos distribuidos permitirán bloquear ciertos recursos cuando están en uso para evitar que varios servicios accedan a ellos a la vez el desarrollo de hex continuó el cual ganó la capacidad de ver más detalles del servicio incluida la cuenta el escenario y la reputación junto con información para grupos y grupos de presión comenzaron las tareas generales para la mejora de la interfaz y la ux que continuarán en el año nuevo a finales de año el equipo de servicio de juego cerró varios proyectos vinculados a la nueva arquitectura de backend entre ellos se encontraban los servicios de rastreo crono y notificación que utilizan un nuevo protocolo de comunicación la entrega de la alfa 3.12 también fue un enfoque clave e incluyó una colaboración con el equipo de misiones sobre la reputación de los jugadores el equipo web de turbulent respaldó todos los lanzamientos principales durante noviembre y diciembre incluidos la expo las nuevas nomadic crusader mercury y el lanzamiento conceptual de la rsi perseus bueno dejamos a turbulent atrás a ver si es verdad que terminan de hacer algún sistema y pasamos a la interfaz de usuario el equipo de interfaz no la principal iniciativa de este equipo fue la creación de un sistema para permitir que los sistemas de animación del juego activen cambios dentro de la interfaz de usuario lo que hallan el camino para que los npcs y los eventos animados interactúen con nuestras interfaces el equipo también mejoró la tecnología para mostrar texto que se utilizará para notificaciones y objetivos de misión en la preparación para la alfa 3.12 este equipo dedicó un tiempo a clasificar errores y problemas de experiencia del jugador y convirtió los sistemas más antiguos al building blocks para así facilitar su mantenimiento este equipo también trabajó junto con otros equipos en la renovación de la interfaz de minería y en varias pantallas y carteles que se van a encontrar y que se encuentran ya actualmente en las cubiertas de las nuevas refinerías buenos señores y ya por último y ya terminamos este vídeo larguísimo el equipo de efectos visuales este equipo terminó el año con un pase completo en las nuevas ubicaciones de las plataformas de la refinería agregando metal fundido chispas y vapor como ya sabéis y ya hemos visto en los inside se completó el trabajo en varios vehículos incluso incluidos la mercury no de crusader y también la talón de xperia junto con los efectos especiales de las nuevas armas de la 3.12 los toques finales se agregaron a los recientes efectos de impacto de escudos sdf que se pueden ver en la idris y pronto se implementarán en otros vehículos también se finalizaron los nuevos efectos de armas de vehículos con el enfoque la legibilidad para mejorar la experiencia del jugador durante el combate y para terminar este equipo de efectos especiales junto con el equipo de arte técnico trabajaron en estrecha colaboración con otros equipos de arte y de diseño en el lanzamiento de las nubes de gas volumétricas dentro de estos puntos de la grunge que hemos mencionado para la alfa 3.12 bueno pues ya está ya hemos terminado este vídeo de reporte mensual tanto de noviembre como de diciembre de star citizen espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis como siempre si es así pues dejarme un like un comentario suscribirse al canal para seguir viendo noticias de star citizen y todas estas cositas que solemos decir siempre al final de los vídeos no me quiero enrollar mucho más se despide el ciudadano martial y nos vemos en el universo hasta pronto lo que nos vemos en el universo hasta pronto y Gracias.